...destrozada, venía transitando por la calle Emilio Civit hacia el este y bueno, al encontrarse con el semáforo, según la información que nos brindaron los efectivos policiales impactó de lleno con un colectivo del ejército que venía transitando por la calle Paso de los Andes hacia el norte según los datos que nos pudieron proporcionar aquí gente de la policía es que esta persona, quien venía conduciendo esta camioneta que ustedes están observando ahora justamente habría pasado en rojo el semáforo y por eso impactó de lleno contra el vehículo del ejército argentino que venía a realizar unas operaciones en el centro de comunicaciones que está ubicado en la calle Bulón Surmer fíjense cómo quedó esta camioneta, nosotros vamos a recorrerla para que ustedes vean los daños que tiene que afortunadamente hay que aclarar que hay heridos, al menos 8, pero están con politraumatismos leves y son todos los que venían justamente transitando en el micro del ejército del ejército que fueron trasladados al hospital militar fíjense que en la camioneta el airbag se activó y por eso por supuesto la persona que venía conduciendo un hombre de unos 60 años solamente recibió algunos golpes y tuvo que ser asistido aquí por un estado de shock pero no tuvo ninguna herida importante, fíjense que ustedes pueden ver la fuerza del impacto a través de cómo ha quedado a través de las imágenes que nos muestran cómo ha quedado justamente la camioneta y le vamos a pedir al camarógrafo que también nos muestre justamente el colectivo que ha quedado detenido sobre la calle Paso de los Andes a unos metros pasando de la intersección de Emilio Civit y que venía, decíamos, con 18 militares que iban a realizar una operación en el centro de comunicaciones a cargo de un mayor que estaba, un mayor digo por el rango que justamente también estaba ocupando también este vehículo y las 8 personas lesionadas, heridas, son parte de los soldados que venían justamente ocupando este vehículo que ustedes van a observar ahora en imágenes repetimos, la información que tenemos es que están en buen estado de salud tienen algunas lesiones, politraumatismos pero le vamos a consultar, aquí hay parte de los chicos que venían ¿qué tal? buenos días, no pueden hablar me dicen, ¿cómo fue el golpe simplemente? el impacto fue muy fuerte, imagínate fue muy fuerte, veníamos pasando nosotros por calle Paso de los Andes el hombre pasó en rojo y nos impactó al medio del colectivo bien, ¿cómo están el resto de las personas? que sé que por lo menos 8 fueron trasladados al hospital militar están internados en el hospital militar están siendo revisados y sacándoles las radiografías correspondientes y el resto estamos acá esperando nada más el colectivo tenía el paso en verde exactamente la camioneta pudieron observar, imagino que fue muy rápido pero pudieron observar si venía a alta velocidad y si, venía a alta velocidad como podrás observar la camioneta como quedó la verdad que venía fuerte imagínate que el colectivo casi se da vuelta así que venía fuerte la camioneta bien, bueno, muchas gracias por su testimonio bueno, imaginamos, ¿no? que el conductor de la camioneta tal vez advirtió el amarillo que hizo cruzar tal vez en rojo como muchas veces imprudentemente lo hacemos o lo hacen muchos conductores y terminó con esta consecuencia fíjense cómo quedó la camioneta y por supuesto con 8 personas lesionadas que están siendo asistidas en el hospital militar y vale decir que hay que tener mucha precaución para aquellos que transitan habitualmente por estas arterias porque la circulación vehicular está muy complicada si bien los vehículos han quedado no en el medio de la calzada está por supuesto reducida sobre todo en la calle Emilio Civit en su mano que va hacia el oeste así que mucha precaución por favor para todos los mendocinos que transitan este sector y no se pongan a sacar fotos a esta hora hay mucha gente que se detiene para registrar y también por supuesto dificulta la circulación aquí en este sector Luciana, estamos observando las imágenes muy buena descripción has hecho de lo que quedó de lo que podría ser una gran imprudencia esto que señalaban las personas que viajaban en este micro del ejército un vehículo que pasó con la luz en verde al parecer el conductor de la camioneta es el que ha cometido la falta camioneta que ha quedado destruida al menos en el frente si, me llama la atención se ha metido casi abajo porque ustedes vieron que le pegó en el costado izquierdo al micro en la zona donde habitualmente tiene la bodega para guardar equipaje bueno, afortunadamente solo 8 heridos leves Luciana, sería bueno consultarle a los chicos allí a estos pequeños efectivos o a estos jóvenes efectivos del ejército precisamente qué rango tienen qué función iban a cumplir le vamos a consultar una consulta más ¿iban a realizar alguna operación al centro de comunicaciones? no, íbamos a hacer unas pruebas pruebas físicas con gente de otras unidades y también del interior y bueno por esto no no pudimos realizarlas o sea, quedaron muchos varados ¿y habitualmente realizan este camino? ¿lo hacen habitual? ¿o es una cuestión que iba a ser hoy solamente? no, totalmente esto es un circuito que realiza siempre ejército para ir a hacer maniobras pero dentro de las unidades pero bueno nosotros veníamos bien a una velocidad correspondiente pasamos en verde y el vehículo nos abordó de esta manera ¿cuál es el rango que tienen los que venían ocupando el colectivo? la mayoría eran soldados nosotras y los que venían las útbas que venían los que venían los que venían esta manera